El Espíritu Santo Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está Viva Santo, el ronero y morango en la luz Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está Santo, 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 Dios tuve un abrazo Que fue la plaza y que fue la plaza La creación, Dios tuve un abrazo La creación, Dios tuve un abrazo La creación, Dios tuve un abrazo 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 La creación, Dios tuve un abrazo 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 Mi ser y los ojos, los ojos Santo, 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 los ojos No creen así que en pena La creación de los ojos, los ojos, los ojos Mi ser y los ojos, los ojos, los ojos No creen así que en las marcas Cabe si cada vez más No creen así que en la tierra La que ya son, tu hermosa, mi corazón, tu es todo, mi amor te amaré, mi corazón. Gracias por ver el video.